la chilena es camila carreño valeria rifo la mexicana valentina letelier ana petuchín de austria minceo can de corea y mocerracampo de mexico 24 patinadoras que estarán disputando la carrera impresionante carrera vamos a ver favoritas gabriela rueda van de azul donde está la otra colombiana solo es una copia agrega agregando de que cae carlos garcía tuvo una caída en la clasificación y no pudo estar en esta final reviene esta prueba alista en el papel alista en el lápiz ojos abiertos en el televisor en la en el computador en el celular faltando 22 vueltas en pieza zona la campana para el puntaje al músico en verdad rival y rueda adelante ojo a la mexicana si dejan a patinar a la mexicana en las últimas vueltas lanzará un ataque y las con esas mexicanas favoritas lógicamente la colombiana gabriela rueda campeona mundial de la eliminación gabriela vargas de ecuador la italiana y apaluzzi y la francesa lefre hombre teniendo en cuenta las patinadoras de china taipei john licha y suena la campana vamos a ver el primer embalaje normalmente es oro el que gana el primer embalaje no veo a gabriela rueda más tranquilas y el puntaje es para edapaluzzi edapaluzzi carreño de chile camila carreño extrañada llega la colombiana no se lanzó el primer embalaje sino el segundo embalaje gabriela rueda hay puntos en todas las vueltas hay puntos en todas las vueltas gabriela con sus dos primeros puntos acelera para llegar atrás de la coreana ganéselo ganéselo a luz y gabriela paluzzi gabriela ataca adelante la patinadora de holanda van lundian ataca y persigue ataca y persigue de francia a ver francia lleva equipo con alisson bernardi quien le llega a la patinadora y llega a la americana chani moncada vamos a ver el trabajo en equipo ataca china taipei aquí es ataque tras ataque atacan más que los rusos se va a china taipei con la americana para american y la china taipei sigue quien perseguirá colombia no tiene equipo colombia no tiene equipo para perseguir señores 40 50 metros le complica la prueba arrancará de gabriela rueda le tocó sola irse con la voladora si no me ayudan voy yo mismo a disputar esta carrera se fue chan se fue chan pero ahí tiene la colombiana ahí tiene la colombiana que ya va a llegar a llegar gabriela el problema es un ataque el problema es un ataque ojo a méxico ojo a corea que siempre les gusta atacar a mitad de carrera 15 vueltas a meta esto pasa volando y va ganando chan va ganando a chan con 6 paluzzi con 5 bus con 3 gabriela con 3 tiene que guardar energía acuérdese veo muy en la mitad del grupo a gabriela vargas y a fernanda moncada que también tiene tanque para una una voladora y ataca argentina con colombia ataca argentina con colombia y va gabriela vargas dejaron ir a la colombiana la favorita donde están las otras rivales que pasa con fernanda moncada que no aumenta el ritmo 13 vueltas chan con 8 puntos paluzzi con 5 que pasa por qué dejan ir falta combatividad en el grupo paso blanda la alemana gay se pueda chan nunca dio todo gabriela guardando energía sabe lo que puede pasar sabe lo que puede pasar más atrás y atacan se viene ecuador se viene ecuador con fernanda moncada y gabriela vargas ahí está la guarda energía colombia en el segundo lugar muy bien gabriela rueda manejando la energía gabriela vargas pasa adelante sigue fernanda moncada esto lo practicaron los entrenamientos pasa holanda con van lujan y lleva dos puntos se le mete de gabriela vargas una manito y pasa gabriela vargas esperando será que va a atacar faltando cinco vueltas la colombiana quien va en el segundo lugar empatado con la italiana ya suma cuatro puntos gabriela vargas moncada excelente trabajo ahí ya va también a quien va a quitar el puntaje a vargas vamos a ver el puntaje abre el brazo rueda 6 se le va acercando a chan vamos 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 pasa a italia ahora dos italianas excelente estrategia de la colombiana que se está defendiendo sola pasa paluzzi pasa paluzzi esta competencia está reñida con siete puntos igual que rueda hay doble empate en el segundo lugar ahora holanda y bernardi sigue gabriela le sale a todo gabriela le sale a todas las patinadoras muy inteligente estar corriendo sola y le tocó defenderse ojo al ataque de chan ojo al ataque de chan que ya lleva ocho puntos gabriela no la deje ir vamos al interno ataca ataca van lujan de banda igual a china taipei con corea ojo con esas dos asiáticas que se van ojo con esas dos asiáticas que se van esta es la otra china taipei lee apareció la otra lee parece que corrieran una diferente a la otra parece que fueran rivales va ganando una prueba con chan y aparece lee a ganar puntitos que viene la patinadora de república checa y corea cinco vueltas no hay tiempo en las patinadoras ya demuestran cansancio una prueba que se va a definir en la última roma de una vez ocho puntos para chan siete para gabriela siete para ella paluzzi seis para gabriela vargas 4 para americana bruce 4 para la alemana geyser quien tendrá la pierna pasa ahora portugal o china no un día un día y corea un día y corea paluzzi detrás de gabriela ahí está el duelo la italiana con pierna juega con velocidad vamos a ver qué da más aquí en estos cinco kilómetros o la pierna de paluzzi o la velocidad de gabriela va a atacar maril de febré va a atacar maril de febré por el externo de última dos vueltas pasa paluzzi pasa paluzzi el oro está en la última vuelta gabriela el oro está en la última vuelta paluzzi o gabriela ahí va gabriela pasa vargas por arriba o en la china taipei qué competencia señores esto que contiene a que nos trajeron pasa china taipei por el oro se viene chan se viene chano el ley se viene chan por el oro se viene chan les dije que pusieran cuidado con chan última vuelta dos puntos de diferencia para chan qué carrera tan dura señores qué carrera la verdad apúntenla no la vayan a quitar comisión técnico de competencia bonita los ojos ahí viene la china chan con la mal con la bandera volvimos a ver la china taipei que conocimos en el 2007 en el 2010 en el 2015 habían dejado el nivel un poco estaban concentrando la nueva generación en la técnica los patinadores a luz y ve que se le fue la oportunidad de su vida esta era la medalla paluzzi se da cuenta tarde ni chan que carrerota y la ve como como extrañada lee felicite la brasa la coja la bandera lee también hizo parte del oro oro para china taipei y ya son tres países cuatro países que están en el medallero general por el oro colombia italia china taipei y república checa ahí están toda la delegación de china taipei celulares 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 a montón la foto de la gran campeona mundial una patinadora joven se ve está chan elegante como utilizó bien la estrategia ganando puntos al principio y finalizando la última vuelta para ganar y asegurar esta medalla importante es competir con equipo pudimos ver la colombia como hizo de falta la coquipera para guardar en la espalda gabriela para llevarla para acortar los pinceles las voladas el patinaje velocidad es un deporte de equipo señores y señoras señoras y y Gracias.